Buenos días, mi gente, este es la única Coupon Mommy, esto es de CBS, hoy estuvo en el 70 y en CBS, mi gente, y empezamos. Entré sin ningún extra care box, mi primera transacción fueron los places y el lizo, usted sabe que usted tiene que comprar cierta cantidad, 30 dólares, para que devuelvan 10. Están a 7.99, le di un cupón de buy one get one free, buy one get one free. El cupón de buy one get one free es hasta off hasta 5.99, el cupón expiró el 12, pero CBS coge cupones hasta una semana de expiración, más de una semana no cogen el cupón, solamente una semana de expiración, más de una semana no lo cogen. So me aceptó el cupón, yo lo sabía, pero me lo recalcó, con el lizo me pasó igual, con la compra de dólares de un dólar off, con la compra de dólares de un dólar off. El cupón había expirado también, pero también me pasó lo mismo, no había una semana que había expirado el cupón, se me aceptó el cupón, ¿ok? Ahí está, empezamos, mi gente, rapidito, 5, 5, 5, 5, 6, el lizo, los places, los vieron 7.99, 7.99, 7.99, 7.99, le di los cupones, los ven ahí, y mi total ahí fue un total de 39.10, ¿ok? 39.10, pero me dejaron, vieron para atrás, 10, y 10, y un dólar de Green Tax, con mi total aquí fue un total por todo esto aquí, 18.10, no está esto nada mal, entonces me moví a la segunda transacción, la segunda transacción, compré 10 líquidos de Gain, que ustedes saben que están a dólar, le di este cupón de un dólar off, con la compra de dos, compré la Miracle Week, que ustedes saben que están a dos por cuatro, le di un cupón de un dólar off, que vino en el 5.13, el BO5, que ustedes saben que vino en un cuponcito, con la compra de tres, un dólar off, me salieron tres a 1.67, compré una extra, porque ya no me quedaba un cuponcito del BO5, ¿ok? Y compré el azúcar, que el azúcar está a dos por siete, no tenía cupón para esto, y yo sé que tengo un cupón, pero no lo pude encontrar. So, me fui sin cupón aquí, compré el jugo de china, que está a 2.99, compré el galón de leche, medio galón que está a 1.99, compré el jabón de 1.88, ustedes saben que te da un dólar off, un dólar para atrás, y compré, miren lo bonito que compré del perrito, Benefo, que está a 6.99, miren, y tiene los snacks attached, esto no está en nada mal, le di un cupón de dos dólares, que ustedes saben que ese cupón sí está en la por ahí, ¿ok? Que vino en el 5.13, miren, ¿dónde está que viene ese bolsito del, si no encuentro? 4.29, perdón, 4.29 de la purina, ¿ok? Y mi transacción ahí, ahí está todo, todo, empezamos, esta es mi segunda transacción, no se ve muy bien, vamos a tratar de poner más en la luz para que lo vean, ¿ok? Ven, estoy buscando lo de perrito, o de perrito salió en 5, mira, 5.99, 5.99 no está nada mal, más de 10 cuponcitos dólares, o 4 dólares por esas dos cositas no está nada mal, por un regalito para un perrito, y ahí empezamos con el cuponeo, cupón, 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 mi extra cupón, mi total iPhone, un total de 8 dólares con 26, ¿ok? ¿vieron? Y con el dólar que me dieron, que lo arranqué, de los jabones dial, le compré a mi esposo, dos paquetitos de money, que ustedes saben que están a dos por dólar, aquí está, dos por dólar, mi total iPhone, un total de cero, ¿ok? Esto es todito de CVS, no vuelvo para CVS por un, hasta la semana que viene, no hay mucho, mi gente, ya yo hice las transacciones, acuérdense que el concurso comercial es la segunda semana, ya he recibido un par de postales, gracias a lo que tienen que hacer, sigan mandando postales, cada semana que viene, la tercera semana, y ya le envíe los cupones a todo el mundo, lamentablemente PR, cuponing, ya te quedaste corta, porque yo lo que tenía eran 5, 7 cupones, y yo cogí las primeras personas que me mandaron que querían el cupón, So, si me mandas tu dirección otra vez, por favor, trato de ver si te puedo mandar de los míos, ¿ok? Esto es todito de la Boricua, que pase un bonito día, y ahora mismo les enseño de Walgreens y Ray A, no Cheek Hydro, todavía no hay Cheek Hydro, mi gente, yo no sé qué está pasando con estas tiendas, tengo un regalo en el piso, te lo voy a enseñar, ahí está, Ray A, este es Walgreens y esto es Ray A aquí, y la caja de agua, ya mismo les enseño, mi gente, ¿ok? Esto es todito de la Boricua, que pasó un bonito día, y hoy tuve un día excepcional, gracias a todas las personas que me han mandado a decir que no me enojan, que los cajeros son un estúpido, les quería decir con referencia a los de Walgreens, me ha llamado la manager dos veces, una me llamó, estaba en el doctor, no pude coger la llamada, después volví y la llamé, después no me querían decir si ella estaba en la tienda, no me querían decir el escedio, volví y la llamé anoche, me dijeron que ella está cambiando el escedio, que no sabían, entonces voy a entonces le llamar a la hora otra vez, para ver que pueden resolver al respecto, son unos hijos de, ya ustedes saben, no quiero decir la palabra, pero si estoy bregando en eso, a ver que pueden hacer, ok, mi gente, este es todito de la Boricua, que pasen un bonito día, happy to party,